Si con el paso del tiempo los radiadores de nuestra casa han envejecido, cogiendo esa tonalidad amarillenta que no nos gusta nada, podemos solucionarlo. La clave está en buscar en nuestro centro de bricolaje el producto adecuado. Un esmalte que soporte las altas temperaturas que puede llegar a coger un radiador encendido, garantizándonos así que el color se mantendrá intacto. Comenzamos comprobando que tenemos la calefacción apagada. Lo más recomendable por ello es realizar este tipo de trabajos en verano. Como veis, antes de trabajar protegemos el suelo y encintamos todos los elementos que no tenemos que pintar, como la llave o el purgador. A continuación pasamos una lija fina por toda la superficie dejándola un poco rugosa, de manera que la pintura se fijará mucho mejor. Limpiamos bien el polvo y los restos de suciedad. Removemos el producto y ya podemos aplicarlo. Con una paletina especial para radiadores cubrimos los recovecos y a continuación pasamos el rodillo por toda la superficie. Aquí tenéis otro ejemplo en el que se aprecia claramente la diferencia entre el antes y el después. Esperamos el tiempo de secado que nos indica el fabricante, siempre con el radiador bien frío. Y una vez transcurridas esas horas, ya podremos utilizarlo de nuevo. Si habéis elegido el producto adecuado, tendréis la garantía de que la pintura aguantará perfectamente el calor sin amarillear. Así que, objetivo conseguido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!